El hilo de montaje 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 Cogemos la brinca La volvemos a sujetar Vale Aquí lo tenemos Una vez que lo tenemos Hacemos el cuerpo un poco uniforme Y ahora vamos a colocar un hilo así Cobrizo Con un poco de brillos Vale Este hilo a mi me gusta mucho Tanto para hacer perdigones para el río Y bueno En este caso moscas de salmón Sujetamos así todo Y vamos a cortar los dos hilos Y el de montaje Para que no nos estorbe a la hora de enrollar Vale Le damos para la izquierda y tal Y empezamos a enrollar lo que sería el cuerpo Vale Con cuidado Vamos tapando todo el cuerpo Vale Va quedando todo uniforme Y una vez que llegamos aquí en la parte de adelante Colocamos ya lo que sería El hilo de montaje Sujetamos ya el tinsel De hacer el cuerpo Y ahora brincamos De acuerdo Cogemos la brinca Y vamos brincando Que nos queden siempre las vueltas Con la misma separación Vale Ahí está Yo ahora a mi Personalmente me gusta Cuando son los cuerpos así También me gusta darles un poco de Barniz UV Vale Le doy un poco por aquí Queda más compacto Luego también A ver si variará mucho el color o tal Pero luego también Si te lo coge un salmón No te lo deshace con tanta facilidad Vale Y una vez que lo tenemos así Más o menos Con la luz ultravioleta Le damos Y solo poner un espejo detrás también Para que proyecte los rayos hacia atrás De acuerdo Así Y una vez que proyecte los rayos Que ya esté bien seca Vale Ahora ya lo tenemos bien seco Bueno Pues ahora Lo que vamos a hacer seguidamente Ya veis el cuerpo Que quedó ya Barnizadito Vamos a coger unas Unas pequeñas fibras De En este caso De bull tank Se pueden coger De muchas formas De muchos tipos Pero bueno En esta ocasión Vamos a hacer la mosca Vamos a cortar Unas pequeñas De De color amarillo Aquí las podríamos igualar Con un igualador Pero tampoco tiene mucha Mucha ciencia El igualarlas todas igual Queda mejor Que unas sobresalgan un poco Sobre otras Colocamos ahí las amarillas Aquí tenemos otra Que es un color naranjado Le cogemos otro color Anaranjado Vale Y ahora voy a poner Unas negras Cada montador Tiene que poner A avanzar un poco La imaginación Y ver Bueno Puede ser un poco creativo Y una vez que las tenemos todas Lo que hacemos Es un poco mezclarlas Moviendo los dedos así Poco a poco Eso A que se nos mezclen un poquito Y ahora que las tenemos mezcladas Vamos a A colocarlas De acuerdo Que nos lleguen hasta ahí Las sujetamos Con mucho cuidado Vale Cortamos todo Lo sobrante Ahora lo que vamos a hacer Colocarle unos Unos pequeños brillos Me gusta colocárselos Aquí ahora Voy a coger Un par de tirinas Una Tampoco abuséis De poner muchos brillos Porque Bueno Tampoco se trata Que sea un Hombre Si fueran señuelos Para pescar en el mar Y tal A lo mejor Necesitaría más Más brillos Y todo Entonces los colocamos aquí Vale Estos los cortamos Más o menos A la altura Por ahí Le voy a poner ahora ya Otro tipo de pluma En este caso Es de un poco De zorro ártico Vale Se cogen Ya son unos pelos Más blandos Que dan más vida Y se los coloco Por encima De acuerdo Entonces vamos a cortar Un trocito Y más o menos Aquí Ya se lo colocamos De acuerdo Y ahora le vamos a colocar Tengo aquí Unas plumitas De lo que es El gallo de la jungla Unos ojos Le voy a colocar Uno de este lado Y le voy a colocar Otro de este lado De acuerdo Siempre Siempre a poder ser Que queden igualados Más o menos De altura La parte de atrás Muy bien Y ahora El siguiente paso Ya va a ser Le vamos a colocar Unas pequeñas barbas Esta misma Unas que son de color Bueno Rojizo Le quitamos La parte de abajo Del plumón Lo que hacemos Es esto Mirad Con cuidado Sin tirar muy fuerte Y lo que hacéis Es las fibras Colocarlas siempre Hacia un lado Lo veis Y ahora colocamos aquí Con cuidado Vale Cortamos Lo que sería La pluma restante Ahora sería Simplemente ir enrollando Lo que sería La pluma Vale Para lo cual Vamos Como ya las tenemos Preparada Y doblada Hacia un lado Vamos enrollando Vuelta sobre vuelta Y a la vez Que vamos enrollando Vamos abatiendo Vale Y abatimos Vale Y abatimos Vale Y abatimos Muy bien Vale Aquí ya podemos Esos son a gustos Vale La cantidad Que nosotros Veamos Conveniente Ya vamos Nosotros poniendo Más Enrollar más O menos Habrá gente Que le gusta más A otro le gusta menos Eso ya Lo que importa Es En sí Bueno Como se hace El montaje De la mosca Una vez que lo tenemos Fijamos un poco Ya un poco más fuerte En este caso Le voy a poner Un poco de guinea Entonces cogemos Unas pequeñas fibras Lo que tenemos que hacer Es ponerlas aquí debajo Vale Con cuidado Con las puntas De los anzuelos Así Una Dos y tres Vale Y luego con Con cuidadito Metemos la uña Para abrir Estas Abrir estas Estas pequeñas plumas Vale Y ya las tenemos Más o menos abiertas Vale Una vez que las tenemos Bien esparcidas Vamos a intentar Hacer una cabeza Un poco Uniforme Estas son moscas Sobre todo Para principio de temporada Son llamativas Son Como no sabemos exactamente Lo que quiere el salmón Porque no tenemos Manera de probarlo Meternos entre tantos salmones Como puede haber En otros países Y Pues bueno Tenemos que ir Probando un poco a poco Vale Hacemos un par de nudillos Ahí tenemos uno Y ahora Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Echarle un poco de barniz Simplemente cogerlo Y le vamos Echando alrededor Va muy bien Vale Este barniz UV Lo tenéis también En plástico Lo tenéis con Diferentes durezas Por lo que yo sepa Hay dos durezas Y luego Lo tenéis también En plástico Como que Queda como Como plástico Vale Veis Y ya Ya la tenemos Más o menos La cabeza Queda muy bien Las cabezas rematadas Le damos Con la luz Ultravioleta Un poco Que le demos Y ya queda lista Y ya nos queda La mosca terminada Vale Más o menos 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 Más o menos